Chicos, chicas, hola a todos, yo soy Cornets de SATA2 Y esto es Minecraft, estamos un poquito más aquí en Call of Duty O en Minecraft, Call of Minecraft, llámalo así O Mineshuter, o como te apetezca llamarlo, ¿vale? Y bueno, nos encontramos en el servidor de Chuk Y ya habéis hablado por Twitter que iba a jugar, aunque ha aparecido poquita gente Supongo que, claro, aquí en España es por la mañana hora de comer Supongo que la gente está comiendo o en Sudamérica se están levantando O Centroamérica Y bueno, hoy nos va a acompañar unos cuantos suscriptores que he dicho Mira, hoy voy a grabar con suscriptores que me apetece, que hace mucho que no lo hago Y nos acompaña Albert Albert, hola Hola Bien Nos acompaña también Toa Hola También conocido como el Pajas del TNT Run, así que bueno, aquí está Kerian Buenas Tenemos a David Hola También tenemos a Luna Hola Y tenemos al señor Ultimate Luffy Luffy Hola Bien Bueno, y me salís por favor Entramos por aquí Bien, nos metemos Vale Nos metemos, nos metemos Y a ver Es para ser personas, ¿vale? ¿Cuántos somos? Dos Cuatro Seis Siete Ocho Bien Pues la seis, ¿vale? FF seis Hemos entrado a todos, ¿no? Sí Vale, perfecto Buah, perfecto Es que hemos entrado todos Hemos entrado todos Hoy nadie se queda afuera Eso es muy bueno Muy, pero muy bueno Jugaremos seguramente dos partidas Si esas dos partidas se hacen cortas Jugaremos tres, ¿vale? Vale Y podemos votar, por ejemplo Vote dos Opa Por ejemplo Para que empiece la partida cuanto antes Y a ver qué tal La última vez aviso que Jugamos tres partidas y gane dos Así que todo es a por todas Bien, bien, bien A ver esto Empieza en nueve segundos Ocho Perfecto Jo, veo que el futuro Bien, bien, Sergio Así me gusta Vamos a ver Oh, mate a uno Un raya No No, no, Luffy No, Luffy Bien, Luffy Bien, ahí vas Bueno, te he dejado un regalito Gracias La has visto, ¿no? ¿Qué te ha parecido? La bomba Mierda, hay lava Toma No Sergio me has dejado la bomba ahí Otra vez Aquí abajo Oh, Luffy va a tope, ¿eh? Por aquí Así que es Bien Hola, Kirin ¿Eh? ¿Eh? No 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 Oh Adiós, Kirin Vale, vale Bien, me he puesto primero Venganza No Apalante, apalante Pues que el pasillo ese de las casas Mola Ahí spawnea mucha gente Ostras No, Kirin No, la bomba, no Toad, toad, toad Toma No No, Luffy, no, Luffy, no, no 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 Uff, que malo Ahora sí Jajaja ¿Y yo? ¿Eh? ¿Eh? Muerto ¿Qué dices? ¿Esa bomba? A ver No me queda nada Definit No 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 Joder, Luffy Tú le das a estos juegos ¿Eh? Rufián No, es la primera A estos juegos No 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 Bien Vamos a ver Oh, doble No muere, no muere, no muere El toad sí que no muere Bueno, Luna, no, Luna No, no, Luna Somos amigos Somos muy amigos Eres fantástica Me caes muy bien Toma Venga, tío Vale No, esa bomba guarra Uff Uff Esa bomba viene Luna No 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 Somos amigos, Albert Para, Luffy Yo ya Mmm No Calles Corre, corre A ver No 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 ¿Le queda solo un punto? ¿En serio? Sí, victoria Bien, bien, bien Váyatela Está bien, está muy bien Os voy a todos con Con puntitos amarillos La cara ¿Y este quién era? ¿El post final de qué? ¿De qué juego? ¿Habéis dicho? Sí, es Daxter Bote 1, por ejemplo Venga Luna Hola Bote 1, ahí Estupendo Ahí estamos Bien, bien, bien A ver, a ver Tenemos todas Luna Oh, mira Es Luffy ¿Quién? ¿Yo? Tienes que chupar cámara Espera Que voy detrás tuyo Solo para que chupes un montón de cámara Bueno, estas partidas De verdad Tardan un montón de empezar A mí me ponen Súper rabioso Súper horrible Qué asqueroso 11 segundos Todavía Madre mía Qué horror Tengan ganas de cortar el vídeo Y ponerlo cuando empiece Pero bueno Vamos a empezar Vamos a empezar Paciencia ¿Esto dónde es? Buah, este mapa lo odio Mira, cliente, veo ¿Esto por dónde va? Buah, toma, chaval ¡No! ¡No! Por la espalda Venga, tío La, 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 la Vaya, toda vez Estás en power, ¿eh? Power Hola, Luna Pero, adiós No Hola, Luna No, no Adiós Hola, Luna Que no os acerquéis No quiero ser tu amigo No Toma Hola, Luffy ¡Uf, corre! ¡Cercio! ¡No! ¡No! Oye, ¿por qué nos saludamos Como si fuésemos tontos Pero bueno Joder, a Sercio es súper lagado ¿Sabes? ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah, tío! Bueno, bueno, bueno ¡Hola, Toth! ¡No! ¡Ah! ¡Oh, cordones! La última ¡Ja, ja! ¡Joder! ¡Toth, pa' tope! ¡Wow! ¡Voy en la última! ¡Soy un negado a este juego! ¡Oh, tío! ¡Cuidado, no, 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 tranquilo! ¡Cuidado! ¡Ay, qué rie! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja! ¡Albert! ¡Albert! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Ah! ¡Cuidado, Albert! ¡Toma! ¡Ay, chau! ¡Tú también! ¡Alama! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡¿Dónde es?! ¡Mierda! ¡Me habéis pillado campeando! ¡Jeje! ¡Toma! ¡Clao! ¡Toma! ¡Pero ahora pillas! ¡Hala! ¡Ven aquí! ¡Toma! ¡Hola! ¡Cuidado! ¡Y ahora tú! ¡Samos amigos! ¡Oye, no te vayas! ¡Ah! ¡Samos colegis! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Lag! 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 ¡Habido un lagazo ahí raro, ¿no? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Toma, todo ha caído! ¡Ah, tío! ¡Hala, en serio! ¡Toma, tíbas metido ahí! ¡Ahora, baisare! ¡Hala, todas! ¡Habéis un montón de gente ahí con todas, ¿no? ¡Habéis un montón de gente ahí con todas, chicos! ¡No! ¡Estoy atrapado de un sitio! ¿Qué es esto? ¿Hemos muerto, la verdad? ¡Lagazo, mete esto! ¡Sí, hay una especie de lagazo! ¡Oye! ¡Qué bien! ¿Qué es eso? ¡Qué susto me das, ¿no? ¡Hala, hala! ¡Cuánta gente! ¡Pillan todos! ¡Cordones! ¡Ya, cordones! ¡Ya estás volviendo a campear! ¡Que va! ¡Tico con luz! ¡Oh! ¡Habéis! ¡No, no! ¡Habéis! ¡Venga! ¡Ponga! ¡No! ¿Cómo estás? ¡Venga, tú no pierdes! ¡Déjate solo un poquito! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ahora, que le queda un punto, que le queda un punto! ¡Uf! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Venga, tío, me matame! ¡Le queda un punto! ¡Ya verás que me gana cordones! ¡Tien ganará! ¡Tien ganará! ¡Tien ganará! ¡Tien ganará! ¡Muere! ¡Muere! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Tien que muy reñido! ¡Tien ganará! ¡No! ¡Dios, cordones! ¡No! ¡No! ¡¿Por qué?! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Uy! ¡Uno, uno, uno, uno! ¡Tien ganará! ¡No! ¡No! Ha estado ahí reñido, ¿eh? Ha estado muy, muy bien. Venga, hacemos una última, esa revancha. A ver. O alguien me manda suito de infinito. A ver. A ver. A ver. Eh, bote 3, ¿os parece? ¡Vale, vale! Vale. Bote 3. ¿No, qué tal? Chao. Oye, pero... Nuke no significa desnudo. ¿La qué? ¿La nuke qué? ¡Joder! Ciudad desnuda, ¿no? ¿Va, en serio? No es... A ver. En ADD Locopolo09... Ahí está. Perfecto, perfecto. Bueno, bueno. ¡Joder, tú haz! ¡Tienes minutos segundos! Te he remontado una cosa muy rara, ¿eh? Pero bueno, está bien. Vale. Ok. Perfecto. ¿Qué indicas? Ah, 5 segundos. Perfecto. Esto ya empieza. Vamos. Uy, esta. Esta está chula. Ya empezamos. Ahora, venga. Todo el mundo aquí. Oh, bueno. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Si. Hola. ¡No! Bueno, no, Luna. Va y me matan. ¡Ore, ore! ¡Ore! ¿Qué pasa aquí, chicos? La casa es un matadero, ¿no? Aquí está en la casa ¡Todo el mundo está en la casa! ¡No, se va a moverla como! ¡No, la bomba no! ¿No mueren? ¡Todo el mundo está en la casa! ¡Triple! ¡No! ¡Cuatro! ¡No puedo más! ¡Machas! ¡Oh, Lucho! Es imposible ¿Puedes jugar? ¡Era! ¡Míralo, tío! ¡Me mata Luna y...! ¡No, la bomba! ¡Te estaba dando! ¡Te estaba dando! ¡No mueres! ¡Hala! ¡Oye, Luffy, eres inmortal, ¿no? ¡Madre mía! ¡Por lo visto, sí! ¡Por lo visto, eso es inmortal! ¡Cuidado, Albert! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, tío! ¿En la casa hay gente? ¡No! 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 ¡Por atrás! ¿De quién? ¡No! ¡No! ¡A ver! ¡Vale! ¡Vale! ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡Y muere! ¡No! ¡Va un bazo! ¡Ya se termina la partida! ¡No! ¡Toda, tío! ¡Déjame ganar, ¿no? ¡Claro! ¡Toda! ¡Aguís! ¡No! ¡Toda! ¡No! Bueno, chicos, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros Y nada, chicos, mañana más y mejor ¡Hasta luego!